Hola, hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo, Lilian Guego con ustedes y con el placer de estar acá con un panel de padres súper poderoso. Pongan su sonido, a ver si se los podemos presentarles. Hoy vamos a hablar del uso de los aceites en bebés y niños, que es un tema súper, súper lindo. Así que, Miguel, ¿de dónde estás tú? Y presenta, preséntese brevemente, cada uno. Buenos días, Miguel Almeida, padre de estos niños, y estoy en Ensenada, México, Baja California, México. Perfecto, Miguel, bienvenido. ¿Cuánto hace que están usando los aceites en casa? Pues un poquito más de dos años, casi dos años y medio. Perfecto, fabuloso. Bueno, adelante. ¿Quién más está con el sonido ahí? ¿Tatiana? Hola, Tatiana Artaona, venezolana, pero vivo en Inglaterra, mamá de Samuel, que acabo de cumplir cuatro años, y comencé a usar los aceites cuando Samuel tenía tres meses, o sea que tengo casi cuatro años utilizándolo. Muy buena experiencia, nos van a venir súper bien las preguntas que les queremos hacer hoy, porque tienes muchos años y has pasado por todas las edades, prácticamente. Está buenísimo. Adelante, ¿quién más se presenta? Yo, Natalie, venezolana, viviendo en Canadá, tengo dos hijos, uno de 18 y uno de siete años, y llevo usando los aceites de John Levin hace cuatro años ya. O sea, ¿qué edad tenían ellos cuando empezaste? En el chiquito tenía tres, y el otro tenía trece. De cualquier manera, ¿en tu entorno has estado apoyando bebés también? Porque les voy a preguntar un poquito también de repente sobre eso. ¿Algunos bebitos o solamente niños? Niños. Niños, muy bien. Así que tú eres experta en niños y preadolescentes, ya casi. Oh, sí, preadolescentes, pero ¡uh! Y adolescentes. Y adolescentes. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, adelante, María Luisa. Hola, soy María Luisa, perdona Lilian. Soy María Luisa desde Madrid, España, y soy mamá de tres niños de cinco y tres años, y la bebita de siete meses. Y hace dos años que utilizo John Levin. Así que has estado usando muchísimo, muchísimo aceites esenciales con bebés con varias edades, ¿verdad? Sí, diariamente los usamos. Perfecto. Yo estoy poniendo... Ah, ya está, ya han compartido. No sé cómo compartirles a ustedes ahora, aquí a ustedes el enlace, déjenme ver cómo se los comparto. Pero vayan cada uno de ustedes, porque yo voy a hacer una introducción, padres. Ustedes se pueden quedar si van a poner atención, y si no, pueden salirse de la cámara como ustedes quieran, y van al grupo de Facebook, y si refrescan en el teléfono o en la computadora, van a encontrar la transmisión. ¿Sí? Entonces, ahí pueden, copian el enlace, vieron que si ustedes agrandan la imagen, les va a salir abajo copiar enlace. Copian el enlace, se lo comparten a las personas que quieran, y luego, si esto nos sale bonito, que estoy segura que sí, nosotros pasamos la grabación para que ustedes lo compartan con amigos, etcétera, etcétera, fuera de qué. Que gente que no sea todavía de John Levin, ¿verdad? Acá están, miren qué lindos que están saliendo. Ahí están. Bueno, muy bien. Tatiana, ya veo que entraste. Bueno, perfecto. Entonces, me voy a contarles un poquito esto, de qué se trata. Un poquito para hacer una introducción. ¿Sí? Voy a poner vista del hablante, me voy a poner yo aquí, grandecita, y ustedes chiquitos, y después vuelvo a poner panel. Bueno, mi nombre es Lilian Ghegoglanián, para los nuevos miembros de este grupo de Facebook. Este grupo de Facebook, estamos desde el año 2016, y hemos ido mejorando y cambiando nuestra forma de compartir. Hoy, en base a tanta cantidad de preguntas, queríamos comenzar a hablar un poquito más en este directo, acerca de cómo usamos los aceites con los niños y con los bebés. El tema es la enorme variedad de opciones, de recomendaciones, y de diferentes diluciones que aparecen en Internet. Ustedes saben que los aceites esenciales hoy por hoy son trending. ¿Qué es trending? Tendencia. Por todos lados se habla de aceites esenciales. Realmente dentro de lo que es la medicina, no, apoyos naturales, los aceites esenciales están en uno de los primeros lugares. Entonces es Instagram, es Facebook, es diferente plataforma, en cualquier momento TikTok. Yo estoy pensando cómo puedo meterme en TikTok, y si alguna de ustedes me apoya, que empiezan a meter videos en TikTok, porque TikTok en este momento está número uno en visualizaciones de la gente, y grabar pequeños videitos divertidos, cada uno con su personalidad, en base a cómo se pueden utilizar los aceites, puede ser muy interesante. Pero hay una cantidad de marcas. Y como Young Living es líder, inventó todo esto de que el aceite se pueda usar de cierta manera, y le ha ido muy bien, pues hay muchas otras compañías que quieren hacer lo mismo. Aún no teniendo granjas propias, aún no teniendo un sistema de destilación tan específico como el que tenemos en Young Living, aún no teniendo una clasificación y evaluación de las semillas tan específico como el que nosotros tenemos, y aún no teniendo toda la trayectoria de investigación, laboratorio, estudio, que tenemos antes de que salga el producto a la calle, que no lo tiene nadie, no tiene ninguna compañía, y es interesante que ustedes lo investiguen. A pesar de eso, las compañías le ponen terapéutico, grado terapéutico, este es el mejor, este es mejor, bueno, etcétera, etcétera, ustedes saben lo que es lo comercial. Y bueno, está todo bien, si alguien quiere usar otra marca, está perfecto, pero nosotros vamos a hablar acá de cómo se puede usar esta marca, y cómo pueden usar ustedes con confianza un producto como Young Living. Les quiero mencionar que existen cuatro tendencias para el uso de los aceites esenciales en el mundo. Una es la escuela, o la idea, o la forma de uso de los ingleses, que fueron los que más desarrollaron los aceites esenciales, la aromaterapia, mal llamada, porque no es solo para inhalar, es para inhalar, es para aplicar sobre la piel, y también nosotros tenemos una línea para ingerir. Quiere decir que se puede usar de muchas maneras, pero como el que descubrió esto hace un par de siglos, René Gaté Fosé redescubrió, porque los aceites esenciales son tan viejos como la humanidad, están en la Biblia, los egipcios lo utilizaban mucho, pero Gaté Fosé era perfumista, entonces para él era aromaterapia, ¿verdad? Por eso él le llamó así. Y luego se dio cuenta de que esto era mucho más que simplemente un aroma rico o un perfumito para levantar el ánimo, sino que tenían funciones interesantes sobre las células y los tejidos, y sobre el mecanismo psicológico en la mente, los aceites esenciales. Entonces ahí, uf, se dieron cuenta y empezaron las investigaciones. La escuela inglesa, entonces, tiene la idea de que hay que diluir mucho, mucho, mucho. Le tienen temor a los aceites, y están basados en unas investigaciones que se hicieron hace unos años, y se hicieron en animales, los animales son muy sensibles a los aceites, nada que ver con un niño o con un adulto. Los hicieron con aceites de una calidad de perfume, no una calidad terapéutica. Entonces, claro, esa investigación tiene cifras diferentes, y en base a esa investigación han estructurado sus cursos, las asociaciones de aromaterapia y todo. Entonces hay una tergiversación importante, y en internet se van a encontrar con que de repente digan que diluyen muchísimo los aceites, incluso para los adultos. Y ustedes se pueden preocupar y decir, ¡Ay, Dios mío, yo le estoy poniendo el rolón de Kids, el Kids Senda en los pies a mi niño, y acá dice que lo tengo que diluir no sé cuánto! Son escuelas, son formas de ver las cosas. Segunda escuela, la francesa. Los franceses investigaron y vieron que los aceites esenciales se podían utilizar casi como los medicamentos, así lo utilizan ellos. Nosotros no lo vamos a usar así porque no somos médicos, y porque somos usuarios de un producto, y como usuarios tenemos que tener el criterio de usarlo para el bienestar, y no para soluciones de salud. Pero si alguno de los miembros de Young Living es médico, y está en su consulta, ¿verdad? Y no le intenta vender a la persona la marca, sino que simplemente usa el producto, puede perfectamente decir, este aceite sirve para tal patología, porque él tiene una licencia médica, ¿verdad? Nosotros como distribuidores en general, incluso yo que soy aromaterapeuta, solo en mi consultorio, pero cuando estoy compartiendo Young Living, lo único que hablo es de bienestar y de salud en general. Entonces, pero los franceses investigaron, y los franceses nos enseñaron que los aceites se pueden usar puros, sin ningún problema, a partir de cierta edad, que se pueden colocar en la piel sin ningún riesgo, si el aceite fue destilado de la manera correcta, y no fue fraccionado ni adulterado. Quiere decir que los franceses, boom, cambiaron completamente la idea que tenían los ingleses, de que del perfumito, de la velita, de la dilución para, del jaboncito, se dan cuenta, todo eso es el estilo inglés. Entonces, claro, la gente cree que lo que se vende en el suma mercado, que tiene un aroma totalmente artificial adentro de un jabón, eso es aceite, aromaterapia, y no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos aquí. Nada que ver, es otro mundo, ¿verdad? Entonces, si ustedes están conscientes de eso, van a poder aprovechar muchísimo Young Living y ayudar muchísimo a sus niñas. La tercera manera de usarlo, la tercera escuela, es la alemana. La alemana dice que no es bueno poner en la piel porque es peligroso, es la idea de los alemanes, no tienen muy buenos aceites los alemanes, la verdad, o sea que mejor que no los usen en la piel. También ellos tienen la idea de que lo ideal es inhalar, y que la inhalación es lo mejor, porque una vez que yo inhalo el producto, eso va a mi sistema límbico del cerebro, actúa sobre las emociones, y sobre una cantidad enorme de sistemas hormonales, además de la fisiología en general, porque nuestro cerebro es como un comando. Entonces los alemanes dicen, denle a inhalar a los niños, nada más. O sea, pónganle un algodoncito en la cuna, pongan un difusor lejos, porque siempre se manejan con temor. Y la cuarta sería la escuela americana, que no es americana, porque americanos somos todos, la escuela de los gringos, la escuela de Norteamérica, que ahora casi es la escuela, podríamos decir la escuela de toda América, pero fue en Estados Unidos que Gary John y algunos otros implementaron unir todas estas ideas, ¿se entiende? Y utilizar todas las maneras de usar el producto. A través de la inhalación, a través de la piel, a través de la ingestión, a través del campo de energía, a través del ambiente, todas las formas posibles. ¿Y qué nos enseñó el maestro Gary John? Que cuanto más le pones al niño por diferentes vías, mejor va a estar el funcionamiento natural del cuerpo de ese niño. Con mesura, con criterio, diluyendo y todo lo demás. Pero si tenemos un niño que queremos que esté activo, que queremos que esté feliz, en este momento que estamos viviendo ahora confinados en un montón de lugares, donde el niño no ha podido por mucho tiempo salir a jugar, tener ese aroma de bosque, ese aroma de parque en la casa, le hace vivir al niño inconscientemente la experiencia de estar en el exterior. Entonces, no duden en poner muchísimo en el difusor aceites esenciales que hagan que el niño sienta que está en el exterior, por ejemplo. Y que se sienta atento para hacer sus deberes, sea online o sea que ahora está yendo a la escuela. Que le podamos poner en la máscara, todas las cosas que a ustedes se les ocurran. Entonces, les voy a compartir en cinco minutos más, voy a mirar mi reloj, les voy a compartir en cinco minutos más, el... Acá. El... Este... Acá. En esta carpeta yo acumulé una serie, no sé si la están viendo, la ven, se ve. ¿Sí? Se ve. Bueno, acumulé algunas cositas que estuve viendo en nuestro grupo de Facebook, que está muy padre, que está muy bueno, que ponemos materiales. Pero, todos decían cosas diferentes. Miren, este es un material que dice... Ahí se me fue. Este es un material que nosotros tenemos en el grupo de Facebook, que lo sacamos del blog de John Levy, y de algunos libros de asesoramiento de John Levy, y dice que usemos para los niños recién nacidos hasta el año una gota de aceite esencial por cada gota de aceite, por ocho gotas de aceite vegetal. Uno en ocho. Y luego dice uno en seis, y luego dice uno en cuatro, y luego dice uno en dos para siete a once años. Y más de doce años, ustedes saben que los tratamos igual que un adulto. Incluso antes, hay papás que usan los productos igual que un adulto. No sé por qué, se me fue, pero se me fue. Luego tenemos este otro folleto, por eso quiero preguntarle a los padres, por eso quiero que los papás me digan, bueno, mi experiencia es esta, esta y esta. Disculpen porque está loquito el... ¿Se ve esta dilución? Estos frasquitos. Bueno, esto es un material muy lindo que suena clara. Totalmente distinto. Esto lo sacamos de otra publicación de un libro, inoficial, de un blog. Y dice que si estás usando un aceite, siempre estamos hablando de aceites que sean usables para niños. Ahora vamos a dar la lista de los aceites para recién nacidos y la lista de los aceites para niños. Al final, cuando usted puede que ustedes hablen. Pero acá nos da otra idea. Nos dice que si vos tenés un frasco, ¿Verdad? Ahora, si desde que nace hasta el año, o sea que ahí no hace diferencia entre recién nacido, tres meses, siete meses, un año, que son edades bien diferentes. Dicen así, de cero a un año, pongas una octava parte, quiere decir que uno a ocho, más o menos lo mismo que el otro material que recién les mostré. Una cuarta parte del frasco de aceite y el resto de... ¿Se entiende esto, verdad? Es una cuarta parte del frasco de aceite aromático puro y el resto lo completás con aceite vegetal. Y si tienes siete a once, la mitad del frasco de aceite aromático y la mitad de aceite vegetal. Y así podríamos seguir con todas las diferentes publicaciones. Todos dicen cosas distintas. Entonces los padres me preguntan, pero a ver, acá dice una gota por ocho, acá dice una gota por diez, acá dice una gota por doce, por favor. Cuando los papás son de fluir y son de confiar, no se hacen problema por esas gotas exactas. Pero hay mucha gente que tiene una personalidad así, quiere saber exacto. Hay gente que quiere saber la receta exacta de ese pastel. No, decime exacto, es una cucharada, una taza de azúcar, y otras como yo soy de, le pongo un poquito de azúcar y le pongo, ¿verdad? O sea, somos de fluir y de ir improvisando. Pero no todo el mundo es igual, tenemos que respetar eso. Entonces, acá les voy a resumir, antes de escuchar a los papás, que les quiero hacer varias preguntas, vamos a resumir. Siete puntos a observar con el uso en niños. Y después les voy a compartir este gráfico. Uno, ¿qué observamos para uso en los niños? ¿Se ve el grafiquito acá con una mamá, con la niña y el búho? Siete puntos. Uno, ¿cuánto están acostumbrados en su casa al uso de aceites? Eso es fundamental. Si estas personas son nuevas, nunca antes de usar productos naturales y nunca antes de usar aceites, pues van a estar aprensivos, van a tener dudas, van a tener temor, van a querer saber todo exacto. Dos, ¿qué confianza tienen los adultos con respecto al uso en esa casa? Puede que los usen con dudas y con temor, o puede que los usen con demasiada confianza. Yo he escuchado a un madre que le ponen a los niños de tres años orégano en la nuca. Yo digo, pero ¿cómo puede ser una cosa así? Eso es un ardor espantoso, no le va a pasar nada, pero el niño va a quedar odiando los aceites esenciales. Va a ver a la madre con un frasco y va a salir corriendo. Y es todo lo contrario de lo que queremos con los niños. Entonces, ni una cosa, ni que tengan un miedo terrible que no saben que no le ponen los aceites a los niños cuando tienen un niño que necesita un apoyo, o que sean tan permisivos que estén poniendo aceites calientes al niño en la espalda. La edad del niño es muy importante. Una cosa es un recién nacido, lo vamos a ver al final en el resumen, otra cosa es un niño la energía y la personalidad del niño responden completamente distinto. Y el por propio padre se va a dar cuenta que aceites son adecuados para bebés y niños, o sea, para bebés nosotros vamos a usar los aceites que tenemos en Young Living, para bebés tenemos toda la línea Kids Sense que para un recién nacido la podemos diluir, ya está diluida, pero para el recién nacido la tenemos que diluir. Vamos, tenemos Gentle Baby que es un aceite específico para bebés que Gary John lo formuló hace mucho tiempo. Tenemos el aceite Calm, que quiere decir calma, que está formulado por Young Living para bebés y que esa mezcla está dentro de todos los productos de seedlings y tenemos una línea para bebés que se llama seedlings que quiere decir semillitas que tiene unas mezclas deliciosas sumamente suaves y muy estudiadas de que son para bebés. Entonces, si tenemos un recién nacido en la familia, no le regalemos una menta, no le podemos regalar, no le regalemos un Piss and Calming que la mamá puede usarlo puro y que le puede después poner al sol al bebé y que le puede manchar la pielcita del bebé. Regalémosle Siglin, regalémosle el aceite Calm y un aceite B6 o digámosle que lo diluya con aceite de coco fraccionado o algún otro aceite orgánico. El de coco es maravilloso para esto y regalémosle KidSense y le decimos que lo diluya. Y si le vamos a regalar KidSense que sea en frasco para que lo pueda diluir, ¿verdad? Pero hagámosle la vida fácil y mejor le regalamos cosas que ya vienen diluidas para bebés. ¿Verdad? Que el número 5 sería usar las diluciones apropiadas y ahora al final haremos un resumen. 6. Estar bien informados ser responsables eso no quiere decir hacer un curso de aromaterapia porque no tendría sentido. Si yo quiero consumir orgánico en mi casa no necesito tomar un curso de orgánico solamente voy y investigo un poquito en internet le pregunto a alguien y voy haciendo mi propio proceso de aprendizaje no es necesario tomar una porque hay gente que dice no, no voy a comprar el kit porque esto es muy complicado y tengo que no hombre si esto si es de venta pública cualquier persona entra a la página de Young Living pone sus datos y compra un paquete esto es de venta al público para quitarle el miedo a las mamás y papás que están escuchando ¿verdad? Luego frente a la duda pongan solo la planta de los pies la planta de los pies es gruesa es la piel más gruesa del cuerpo tiene todo el cuerpo representado reflexológicamente no la van a errar nunca si ustedes tienen dudas tienen temor ponen en la planta de los pies y ponen en el difusor le va a funcionar y no hay ningún problema y cuando ustedes vean que le funciona que el niño no le irrita y que entonces se van a animar a ir poniendo en otras zonas del cuerpo ¿verdad? entonces este es el principio de la introducción que yo les quería hacer evidentemente que tenemos productos especialmente hechos para niños y que tenemos algún rolón de adulto que es tan suave como el tranquil que perfectamente a partir de 2, 3, 4 meses o antes nosotros podríamos utilizarlo pero lo que yo les quiero decir que acá los reyes y por eso invitamos padres y ahora les vamos a hacer preguntas son los padres o sea los que mandan aquí son los padres porque es el padre el que siente la confianza o no es el padre la madre que tiene la intuición que dice esto es muy fuerte para mi niño no se lo voy a poner que no se lo ponga porque capaz que le irrita es el padre el que va a sentir que lo ha usado y que estos aceites son buenísimos no me arden nunca me los he puesto en mi cara y no me arden me los he puesto en lugares sensibles como la parte interna de mi muslo y no me de mi muslo bueno de los muslos también y del brazo y no me arde yo se lo voy a poner a mi bebé y voy a probar la lavanda las manzanillas el pizancalmin incluso el tranquil rolón etcétera a pesar de que tiene una dilución muy ligera miles por no decir millones de padres en el mundo lo utilizan cuando en los países no había kidsense yo le comentaba a Tatiana que en Europa tenemos solo 3 de kidsense o sea especialmente para niños y estamos hablando de que si ustedes van al sitio web dice para niños de 2 años en adelante pero por qué porque se tienen que cubrir o sea la compañía se tiene que cubrir de demandas entonces no puede decir úsenlo nomás no tiene que tener un criterio y el otro criterio es los padres tienen que diluir hay un método muy sencillo y con esto termino que es pongo una gota de cualquier así me enseñó mi patrocinadora cuando yo entré hace años yo ya era aromaterapeuta de la escuela inglesa y todo era diluir diluir cuando empecé a escuchar a los de Young Living decir que usaban puro les juro lo primero que pensé están locos fue lo primero que pensé ¿por qué? porque yo tenía 15 años usando los aceites diluidos 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 muy diluidos pero no veía los resultados que vemos en Young Living ni tenían la calidad que tienen estos entonces cuando empecé a escuchar cuando entré en Young Living y entré en una charla y empezaron a decir ponelo puro tomalo ponete una bota en la boca yo dije estos están locos les juro locos dije yo ¿qué les pasa? y me parecieron fanáticos les digo porque les puede pasar a ustedes si hacen este tipo de recomendaciones a otras personas esa otra persona fíjense yo era aromaterapeuta y terapeuta era maestra de Reiki y a mí me parecieron fanáticos me explico lo que les quiero decir soy bien sincera o sea que tenemos que ser muy cuidadosos de la manera en que lo planteamos para que la gente no crea que somos unos fanáticos que andamos vendiendo el único que queremos andar vendiendo aceite porque hay mamás que no están haciendo el negocio creo que Tatiana es una de ellas y lo están compartiendo con todo el amor del mundo porque les da resultado ¿verdad? entonces ser muy cuidadosos y muy amorosos en la manera en que le decimos en que le decimos a la gente las cosas porque si ellos tienen 20 años con un pediatra y el pediatra le dice no uses cosas naturales y aparezco yo que soy una vecina le digo no, ponele va a decir esta loca ¿de dónde salió? entonces les digo la verdad porque fue lo que me pasó a mí siendo terapeuta porque tenía mi cabeza completamente hecha a la escuela inglesa que eran peligrosos que había que diluirlo que no se podían poner y me llevó unos días apenas me llegó el paquete y vi la calidad que tenía ya empecé a usarlos y me transformé en fanática yo también por supuesto bueno, muy bien vamos al panel y les voy a hacer la primera pregunta que es el tema de los miedos y ustedes vayan contestando en el orden que quieran si les parece como Tatiana estaba más apurada que es el cumpleaños del esposo hoy creo ¿está todo bien? Tati bueno, entonces de cualquier manera vamos en el orden en que aparece acá la imagen le preguntamos que conteste primero Miguel después María Luisa después Tati y después Natalia Natali porque así aparecen para la gente de Facebook entonces mi primer pregunta es cuando ustedes conocieron esto sintieron miedo en aplicárselo al bebé porque Miguel yo sé que ustedes al principio lo usaban muy poquito con el bebé y luego empezaron a animarse ¿cómo fue ese proceso del miedo y cómo hicieron esa transición? se lo pregunto a los cuatro adelante Lilian en el caso en el caso específico mío de Miguel no tanto de Xiomara que es mi esposa que es la que realmente no trajo a la familia esto este yo soy muy escéptico en muchas cosas o sea no era un miedo era ok está bien ajá sí estamos acostumbrados nosotros a que si ustedes sean así entonces pues culturalmente sobre todo aquí en México somos muy dados a ese tipo de cultura ajá sí a no ser muy crédulos en muchas cosas entonces soy honesto yo al principio no era un miedo simplemente que le decía bueno está bien prueba si tú crees que está bien prueba o sea pero realmente que yo dijera ay si es algo que va a funcionar es algo que va a cambiar nuestra vida o que va a mejorar nuestra vida pues la verdad es que jamás me pasó por aquí o sea eso eso es eso es lo que a mí me pasó o sea eso es esa es mi experiencia pero bueno ya les platicaré porque ahora soy un completo convencido de que tu vida definitivamente mejora drásticamente con esto perfecto muy bien adelante María Elvisa como que ustedes quieran orgánícense para ir haciendo gracias Lilian pues a nosotros nos pasó un poco parecido yo sí que soy evidentemente también la mujer la que los trajo a casa y mi marido decía bueno tenemos un diagnóstico médico vale mientras que no tengamos tú usa los aceites que te dé la gana pero si pasaba algo tenemos un diagnóstico tenemos los medicamentos que sea y tú darle lo que sea me da igual mientras que por si acaso tengamos ahí los medicamentos pero nunca hubo oportunidad de usarlos o en general pues porque porque se mejoró nosotros lo usamos día a día igualmente o sea no hubo no tuvimos miedo nunca de usarlo en bebés ni nada nosotros si ha habido algún momento normalmente lo usamos en difusor pero si hay algo nunca tuvimos ningún problema para usarlo normalmente lo usa con difusor bueno hoy te voy a invitar después de esta plática a que los uses en el cuerpo a que los pongas en los chakras si me refiero si no hay patología o si no el bebé o yo que sé por ejemplo con un poco de tos para apoyar ahora que empiezan los fríos y que de repente estornudan dos veces pues aparte del difusor lo de en la planta de los pies pero por ejemplo de normal no lo ponemos en general la idea la idea que queremos transmitir y por eso no quería yo saber lo que ustedes iban a decir antes porque si no era como manipular lo que ustedes iban a decir y estar recortando diciendo no yo quería que fuera totalmente sincero y que la gente escuche porque se va a ver representada en María Luisa se va a ver representado en Miguel se va a ver representado en cada uno de ustedes que son distintos María Luisa la idea es que se usen todo el tiempo todos los días como prevención no como sustituto del medicamento sino por prevención y después de esta charla probablemente y de algunos resúmenes y algunas cositas que vamos a poner ustedes se animen más a usarlo de una manera pero ya les haremos más preguntas lo que importa es saber que muchas mamás se van a ver representadas en lo que dice María Luisa adelante Tati hola en mi caso fue el contrario a mí Samuel fue quien me llevó a usar los aceites yo no Samuel es mi bebé porque yo salí embarazada a los 41 años mi primer hijo y en Inglaterra pues sí hay mucho como tú dijiste al principio es muy trendy en el tema de los aceites y yo me acordé que Chila a quien conocí hace más de 20 años en Venezuela cuando estábamos allá ella siempre mencionaba los aceites y le pregunté le dije ¿hay algo de aceites con los bebés? y sí desde que Samuel Samuel cumplía tenía tres meses cuando comenzamos y sí yo soy muy capaz un poco más arriesgada ¿sí? vengo de una cultura donde es muy self-medication y en Venezuela vas a la farmacia por cualquier cosa y yo no quería eso o sea yo no quería estar llena de medicinas por todos lados porque pues no y nada cuando comenzamos yo comencé directo en piel estaba muy pequeñito y mi esposo me decía ¿estás segura de lo que estás haciendo? le dije a ver lo pruebo conmigo y comenzamos con la banda que fue por unas quemaduras y wow sorprendida desde un principio y pues desde ahí hemos comenzado la transición creo que la transición más fuerte fue cuando él comenzó a ir a la guardería que ahí fue cuando eso también claro que ahí comenzamos totalmente preventivo y fue más como que evitemos un poco porque porque si aquí 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 no hay pediatras aquí el niño no te lo ve el pediatra de que nace aquí los niños crecen y si están normales están normales ¿sabes? no es la cultura que tenemos en Latinoamérica que tú llevas al niño todos los meses son pediatra que te lo evalúan eso aquí no existe eso aquí aquí no te ve un ginecólogo cuando estás embarazada te ve una comadrona porque ah bueno eso es muy bueno yo soy comadrona exacto pero la cultura es mucho de que tú estás en un proceso natural de vida está perfecto me parece fascinante y con los bebés lo que sí me parece que es muy reactivo no hay como una evaluación de que las cosas son bien entonces también por eso también quisimos apoyar un poco en la casa este vivimos muy encerrados hace mucho frío hay mucha calefacción ¿sabes? entonces es mucho tratar de que de que de que la limpieza del aire y todas estas cosas pero si eso es un poco en Inglaterra con el clima de Inglaterra difusor en cada habitación sería como de ser legal tal cual nosotros tenemos él tiene su búho él tiene su búho en su cuarto tenemos en el cuarto de nosotros tenemos acá abajo o sea sí tal cual en todas las habitaciones me fascinó Londres cuando estuve pero dije me sería imposible vivir aquí alfombras en todos sitios o sea el piso es de carpet hay mucho hay mucho para que se mantenga mucha humedad y el aire y bacterias y bacterias exacto ok entonces el miedo en tu caso no estuvo no no estuvo nunca no estuvo nunca muy bien Natalie en mi caso tampoco hubo miedo con los aceites porque mi mamá fue la que me presentó el aceite de tea tree hace muchísimos años yo aún estaba en Venezuela y me dijo úsalo para esto para esto para esto entonces yo hasta para limpiar usaba el tea tree y pues cuando nació mi hijo el chiquito recuerdo que una vez le salió algo en la piel y dije yo voy a probar con este tea tree y se lo puse y le fue fabulosamente bien yo también tiendo a tratar todo primero de manera natural y dejo aparte otro tema farmacéutico este por muchos temas míos personales también luego cuando conocí a ver John Liden hace cuatro años mi hijo tenía tres años y dije bueno vamos a ver cómo es la cosa yo los empecé a utilizar en mí en el difusor eso sí siempre y luego dije voy a ir experimentando un poquito en él y se lo ponía siempre en la planta de los pies y a mí me parecía fabuloso que yo lo mandaba a la guardería y todos los niñitos se enfermaban menos el mío claro entonces no nunca tuve miedo de utilizar los aceites esenciales divino 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 bueno entonces la otra pregunta que yo tenía para el panel es una vez que comenzaste a usarlo pero prácticamente ya lo han dicho solo que me gustaría que afinaran un poquito más una vez que comenzaste a usar los aceites cómo fue tu proceso con las diluciones al principio diluías mucho después empezaste y al final terminaste poniéndolo puro porque es la historia de casi todos los padres me gustaría que comenten un poco eso porque el miedo que tienen los nuevos que están mirando este video este video ahora es exclusivo para como una formación interna de las de las 1100 personas que están dentro del grupo de apoyo pero después lo podemos compartir porque como es un grupo privado no Tatiana que vi que pusiste acá en el en el grupo yo mire que estoy mirando el teléfono porque estoy mirando el grupo de Facebook no estoy mirando por otra cosa porque es muy feo estar en lugar de escuchar a alguien estar mirando pero estoy mirando el grupo de Facebook para ver que se puede responder después si lo compartimos lo podemos compartir creo que va a salir muy bien y lo podemos este grab bajar y compartir y ustedes se los podemos pasar a ustedes para que lo compartan con otros papás que ustedes le pueden ofrecer para que usen el producto bueno cuéntenme un poquitito cómo lo fueron integrando bueno en el caso y cómo les apoyaron sus patrocinadores cómo si les sirvió el grupo de Facebook si les sirvieron los grupos de WhatsApp si les sirvieron las capacitaciones de Young Living o sea si se sintieron apoyados en ese sentido si no se sintieron sean honestos sin denunciar a nadie no, en el caso de nosotros una prima de Xiomara fue la que la fue llevando un poquito de la mano Dianita Dianita no la conozco me llegó por hace como ocho años me llegó por internet Diana no nos conocemos ajá y este y nosotros somos al principio siempre el difusor y no diluíamos o sea realmente con la confianza de que pues a Xiomara la llevaban de la mano pues prácticamente los aceites los usábamos de manera directa y la lavanda por ejemplo los niños para dormir la menta por muchas cosas sobre todo ahora que a mí me impresiona mucho ahora que yo ya no salgo si no le pongo menta al cubrebocas o sea fue así hasta ahora Xiomara empieza hace que será unos cuatro o cinco meses empezó a diluir y empezó a combinar pero realmente nuestra experiencia primero fue con el difusor y de ahí fue casi todo el tiempo fue de manera directa y sin diluir nada por ejemplo le ponías al bebé el bebé de ocho meses cuando Xiomara compró su kit todavía no había nacido el bebé Xiomara estaba embarazada no lo hacíamos con Enrique con el que ahorita va a cumplir cuatro años claro pero entonces pasaron todo el proceso del bebé chiquito ya tenían aceites en la casa y estaban en autoenvío en recompensas estaban comprando todos los meses pero por ejemplo se lo ponías en la nuca se lo ponías en la panza se lo ponías en la espalda o solo en los pies no nosotros se lo poníamos prácticamente en todo el cuerpo bueno yo no se llamara este a mí me daba mucha risa porque este al principio cuando ella y yo la empezó a usar bien o sea sistemáticamente no eventualmente porque al principio como que vas viendo ¿no? esa es la diferencia ajá lo que pasaba es de que este ella se ponía en la mano hacía el de ese y luego no lo embarraba ¿no? y a cada uno nos embarraba cosas diferentes así lo decía yo este no lo aplicaba de manera diferente a cada uno y diferentes cosas y siempre yo me acuerdo muy bien porque las noches si en los pies les ponía la banda sobre todo Enrique que es el más inquieto ¿no? el que tiene el que está por cumplir cuatro años es mucho muy inquieto entonces la lavanda si lo lo veíamos que si como que lo le daba paz le daba cierta calma y este eso es lo que lo que realmente hacía o sea si ella se lo dio en la mano y de ahí no lo aplicaba este pero siempre fue así o sea no nunca usamos este algo para diluirlo no creo que hasta ahora por otras cosas que otros este cosas que estoy usando y que hay ciertas cosas por ejemplo ahora que ya tiene mucho más aceites pues hay cosas más específicas donde es importante que lo diluya usar el que tiene canela y clavo lo vas a diluir lo que pasa es que si Omara al principio se usaba solo lavanda y dos tres aceites que ella sentía un poco de seguridad de repente no lo diluía pero hay padres que diluyen la lavanda también y la recomendación con los bebés recién nacidos es diluir igual la lavanda para ir entrando en confianza así es sí porque realmente bueno en el caso nosotros pues nunca vimos este ni siquiera que que el niño este le pudiera pasar algo o algo o sea que se enrojeciera la piel ni nada o sea nada una irritación o algo jamás lo notamos o sea entonces no solamente era la confianza de quien nos lo decía sino que nosotros lo estábamos viendo entonces este si ahora pues hay como la variedad que tiene ahora es muy grande entonces si hay cosas muy específicas que es lo que ella sí diluye pero la verdad es de que el encuentro con las aceites para nosotros fue muy muy seguro para nosotros correcto quien más quiere responder esa pregunta de cómo fue el proceso de diluir usar además pues nosotros siempre lo hemos usado en difusor como decía al principio y cuando empezamos a usarlo no por nada pero vamos para ir probando como decíamos perdona que está con la bebé pero vamos cuando hemos tenido que apoyar algo cuando han empezado como decía Tatiana cuando empezaron el colegio y la guardería ellos van siempre con el cips en los pies van diluidos pero por por practicidad de llevar el rolón yo no tengo el rolón de cips pero simplemente compré el v6 que lo tengo aquí y me hice un rolón de cips y entonces tengo el rolón de cips y se lo sí con el v6 y lo hago pero no por nada y le eché compraste compraste frascos de rolón en internet en un arbolario como pues son los el cips que tengo usado y hace el mismo y entonces así ya se rehusar rehusar los frascos de young living y no estar comprando nuevos frascos es muy importante eso es lo que utilizo y eso lo he usado siempre nosotros poníamos en el difusor la banda por las noches sí que ponemos en el difusor si si hay pues ahora en invierno o en otoño que empiezan así la época pues de guarderías colegios y tal eso siempre lo tenemos en casa también cada vez que ha habido alguna reunión ahora ya no por el coronavirus o algo así hemos puesto purification y no ha pasado nunca no hemos visto nada nunca ninguna reacción en nosotros ni nada yo los he usado nada negativo todo positivo yo los he usado estando embarazada entonces claro cuando han nacido el bebé pues lo he usado igual yo tengo también el tranquil y cuando han tenido algún golpe que se hayan caído en el parque o lo que sea se lo he echado por ese apoyo emocional y ese tranquilidad y tal y para para esas cositas y siempre los he usado yo también empiezo a hacer mezclas en el difusor y no hay no hemos encontrado absolutamente nada y a los bebés si he tenido alguna vez algún alguno más mocos o algo así he usado RC también diluido en aceite de coco maravilloso que viene en el kit de inicio todo el que esté viendo este video fíjense que el mes pasado tuvimos 150 personas nuevas en el grupo el mes anterior 160 el mes anterior 130 entonces hay mucha la gente nueva que tenemos en el grupo y cada persona la mayoría ha empezado con su kit y en el kit de algunos países como España viene RC en algunos no viene RC pero viene menta viene viene otros otros productos que son muy útiles y luego cuando empieza el cole también en primavera pues igual en el shampoo he hecho el tea tree para evitar los piojos y contagios y lo he usado porque me ha porque me ha salido y no no he mirado si eran una gota o dos o he hecho lo que cae o sea que trabaja con confianza con confianza porque también mi patrocinadora que es Laura pues es como pues si te sale lo que sientas Laura Besteiro de Naval Camero claro pero ellos tienen un centro holístico trabajan mucho con energía y tienen el concepto de fluir con la intuición de escuchar mucho la intuición y eso es muy importante yo soy terapeuta también y lo sigo igual que les preparo el jarabe y igual pues al principio se lo daba yo a los niños como decía la mujer de Miguel pero ya cuando mi marido pues está un poco así dice voy a tomar un jarabito digo vale entonces y le he hecho menta le he hecho bueno pues le he hecho cosas que a lo mejor pues a priori pues a los niños como decía Miguel pues la menta pues no se usa pero bueno se la he hecho va bien y no hay problema yo estoy encantada perfecto adelante ¿quién más? a ver yo cuando yo el primer caso que tuve fue una pañalitis súper fuerte pero muy muy fuerte y creo que tenía menos de cinco meses porque todavía no se volteaba y fue eso fue diluido con aceite de coco lavanda con aceite de coco pero creo que fue casi que 50-50 como se lo apliqué y dejarlo todo una tardecita desnudo al aire libre al aire libre aplicándole su aceite de coco con lavanda y fue increíble la rapidez con lo que la pañalitis ¿sabes? se le puede quitar la capacidad de aplicación de la lavanda en la piel es enorme bueno y para uno o sea yo me quemo en la cocina y tú ves enseguida como le decís a un médico y no lo cree luego de ahí él sufría de silent reflux se le llama que cuando dormía sí pero era silencioso no tenía entonces claro nos dimos cuenta porque mientras que dormía roncaba muy fuerte y estaba muy congestionado y una vez le dio un catarro muy fuerte en invierno que tendría ya no recuerdo cuál fue y el RC diluido en la espalda y el primer día que se lo puse pobrecito se despertó cuando durmió muy bien esa noche pero la mañana siguiente cuando despertó era un monstruo verde la cantidad de moco que botó mientras que dormía y claro como pudo dormir toda su noche cuando lo vi en la mañana yo dije Dios estaba muy y entonces claro comenzamos a ponerse en la noche tenía su colchón elevado para poder respirar mejor pero poniéndole su RC diluido igual con claro cuando hay reflujo o sea cuando por algún motivo en un bebé en un niño o en un adulto yo estoy pasando por eso nunca había tenido reflujo esto es una novedad y sube un poquitito la acidez o la comida toca la zona respiratoria porque claro la entrada del esófago está al lado de la gloria está al lado de la parte respiratoria e irrita entonces vos llevas al niño por un problema respiratorio no tiene nada no tiene nada que es un problema digestivo y le puede pasar también a un adulto entonces por eso es que el uso preventivo continuo del producto hace que vos tengas cubierto el funcionamiento normal de todos los sistemas sin necesidad de esperar a que haya un síntoma para utilizarlo y cuando hay una condición obvio lo usas más más intenso más seguido más frecuente etcétera y pues no aparte creo que cuando ya tuvo como dos años remedio para la tos como comentó María Luisa miel con agua tibia gotitas de limón gotitas de menta gotitas de ocotea creo que también un tiempo que tuvo una tos muy fuerte y obviamente calmar calma mucho pues la miel sabemos que es antiséptica y apoya muchísimo el tema de y lo último que nos pasó y esto por temas de específicos porque todos los días lo usamos en los difusores como te comenté antes siempre siempre pongo antes ponía aceite de coco con tif en los piecitos y ya el mismo agarra el rolón y me dice mami me dice y no me dice y se lo pone al principio le da cosquillitas porque obviamente es un rolón frío pero pero si antes se lo ponía diluido ya se lo ya se lo ya se lo aplicamos y los niños lo piden dame el rojo el amarillo el verde y a los que saben el nombre tal cual y un día tuvimos un incidente estas puertas que dan vueltas uy me da un miedo eso que ni me lo digas fatal fatal porque el sensor no funcionaba y le agarró el piecito y toda la piel toda la piel o sea quedó en carne viva todo el y ahí la lavanda el rescate otra vez totalmente yo les quiero invitar a que salgan de la lavanda o sea no que no la tengan la tienen que tener hasta de dos tres frascos en la casa en el baño en la cocina pero que se abran a otros productos porque las manzanillas tanto la azul como la romana son espectaculares que es lo que viene en el tranqui por eso ustedes sienten una energía diferente en el tranqui porque hay cedro que es muy bondadoso para todas las edades hay manzanilla romana y hay lavanda en una mezcla que Gery hizo súper armónica entonces es súper rico bueno gracias Tati ¿quién más? Natali cuéntanos sí yo en verdad nunca fui mucho de diluirlos fui de ponérselo siempre en su plantita de los pies inclusive el DJ recuerdo que se lo ponía en su barriguita porque él pero es puro sin diluir en la panza el DJ es fuerte sin diluir una sola gota sin diluir en la barriga y de hecho él ahorita bueno ya tiene siete él se toma todas las mañanas su ninja red con una gota de DJ porque para mí es muy importante que él mantenga su barriguita bien y a él le va fabuloso como decías tú depende del niño depende de su entorno depende de a qué otras toxinas esté él rodeándose o no depende de uno como madre también cuánto confías y cuánto no confías yo voy mucho también como tú dices acerca de la intuición uno sabe ellos saben y si yo voy a hacer algo con miedo con él prefiero no hacerlo porque mi energía está influenciándolo a él va a pasar algo va a pasar algo entonces si yo no me siento confiada pues no y como yo me siento 100% confiada pues sí y ha sido fabuloso el Panagüey es su aceite favorito me dice mamá este es mi favorito y lo huele y lo huele yo tengo preparado te das cuenta qué energía fuerte y poderosa que tiene ese niño porque le gusta el D-Gize cuando el D-Gize le irrita a algunos niños la piel el D-Gize está hecho para niños algunos chiquitos le saca ahora tiene que ver con lo que come en tu casa porque los chiquitos que toman refrescos que tienen una cantidad de azúcar exagerada que es realmente para llevar a niveles de patología que comen galletitas y que comen cosas empaquetadas les irritan los aceites porque el niño tiene el pH muy bajo pero evidentemente si a tu hijo le cae bien el Panagüey le cae bien el D-Gize es porque en su casa comen una dieta muy balanceada me imagino sí bueno mi casa mira que eso como va en sincronía lo que te estaba diciendo al principio depende de muchos factores del factor alimenticio cómo vivan ustedes cómo iba cada persona y de ahí cada niño como dices tú si yo tengo a mi hijo que lo que toma es refresco que en mi casa no tomamos refresco que tome gaseosa que... México es el consumidor número dos en el mundo de Coca-Cola no, no y golosinas y dulce y todo eso no es que en mi casa no se consuma el dulce pero son cantidades por supuesto que bueno va a tener distintas reacciones a lo que puede ser este niños con con otro grado de alimentación otro grado de pureza en cuanto a toxinas se refiere y también en el aire este sí definitivamente completamente completamente sí 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 sin ninguna duda lo único que yo les invitaría a los que están escuchando y a las papás del panel que seguro que muchos de ustedes lo hacen es incluir el ritual porque las aplicaciones rituales que es a la mañana respiramos juntos tipo meditación la misma meditación es cerrar los ojos y respirar o sea en una imitación no es que tenga que tener un cuarto para meditar en tu casa y un símbolo de Buda si tú le enseñas al niño yo el mío era súper súper hiperactivo inteligente maravilloso sensible divino pero era difícil que un adulto le aguantara el ritmo entonces el de mañana la rutina desde chiquitito era se sentaba en la cama le daba un poquito de lavanda y él decía una afirmación y cerraba los ojos respiraba varias veces y decía una afirmación ¿sí? y decía soy un niño tranquilo relajado todo el mundo me ama y me decía mamá yo lo repito pero no me lo creo porque él tenía la autoestima muy baja y había que trabajar continuamente con su autoestima para que fuera a la escuela sintiendo que su maestra lo amaba sintiendo que sus amigos lo amaban esos rituales son súper lindos que tengamos un ritual para la noche un ritual para la mañana un ritual para el fin de semana que puede ser yo les digo a los padres los días viernes que pueden ser el día de masaje familiar entonces ese día todo el mundo anda en short y ponemos cosas en el piso o en la cama y nos damos masaje uno al otro que sentir esa manito de los niños en la espalda con aceite es impresionante o sea incorporar el ritual inventar rituales no tienen que ser sacados de ningún lado los inventan ustedes que puede ser prender una vela y el niño empieza a sentir bien lejos de los niños la vela por favor y el niño empieza a sentir ese entorno mágico de que la vida es magia de que la vida es ritual de que la vida es que si yo repito algo consecuentemente todos los días algo mágico va a suceder ¿verdad? me parece muy lindo bueno la otra pregunta que les quería hacer ya me la contestaron ¿qué resultados han visto en el tiempo? eso ya me lo respondieron y también la cuarta que les quería hacer era si lo usaban solo cuando hay un problema o en todo el tiempo ya lo han respondido también y una cosa que les quería preguntar es si ustedes han usado los aceites del kit premium que es el aceite que son los aceites que vienen en el kit de inicio cuando recién empezamos que son 12 ya también en parte pero me gustaría un poquito que me dijeran algo así si han usado los de kit sense que en Estados Unidos al principio salieron como una colección o sea y ahora salió en Estados Unidos la colección de rolones y han agregado el kit power que es como el valor o sea es amarillo el kit power en Estados Unidos y ya va a llegar a México y a Europa seguramente y es un aceite que tiene los mismos de valor prácticamente una dilución mucho más relajada para niños para empoderar a los niños pienso que en este momento es muy necesario se le cayó la transmisión a Natal ya vendrá de nuevo es muy importante en este momento para los niños poder enfrentar todo lo que están enfrentando cosas que son lógicas y cosas que de repente no son tan lógicas para nada que estamos viviendo en el mundo con este tema del coronavirus entonces me gustaría que para finalizar la respuesta del panel me diga que si han usado los de aceite para niños que vienen especialmente para niños y si no los voy a motivar a que los compren porque son divinos pues son especialmente para ellos si han usado el gentle baby que es una mezcla especialmente para bebés y niños y mujer embarazada que está padrísima que además es divina para la piel de los adultos y si han probado el calm que es esta mezcla para bebés que sacamos ahorita que están los kits en México no la tenemos lamentablemente pero en México la gente compra de Estados Unidos o sea los que están en encenada pueden comprar porque cruzan a cualquiera les va a cruzar el producto por la frontera y lo mismo en otros lugares o sea en México usamos mucho el producto de Estados Unidos porque encontramos cómo traerlo y Natalie dice que se tuvo que ir perfecto igual ya estamos terminando y algún tip o consejo final o sea si han usado los aceites del kit si han usado los aceites de kitsense y un tip algo que para ustedes sea como súper imprescindible que los papás tengan que saber ¿sí? ¿les parece? adelante bueno este los de Bebepsi aquí estos son los que tengo aquí a la mano aquí están sí 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 lo hemos usado y yo sí quería yo cuando me invitaron a esto yo sí quería participar porque este yo creo que es importante que entendamos que esto es para tener una mejor calidad de vida es una forma de prevención y de esa forma es que en mi caso este yo lo he visto nosotros con Enrique con el que va a cumplir cuatro años este originalmente cuando nos cambiamos de ciudad y llegamos aquí en Senada tenía muchas alergias de hecho le prohibieron comer fresas le prohibieron comer ciertas cosas roncaba mucho cuando dormía este y había una serie de todo el tiempo tenía gripa o tenía tos cuando empezamos a usar los aceites en los difusores en la noche específicamente que fue donde más cuenta nos dimos él actualmente de hecho él estaba programado para operarlo de las anginas y de los adenoides este él ahorita no tiene ningún problema el Monteluca ya ni nos acordamos que existe este duerme perfectamente bien en la noche tiene muchísimo tiempo que no ronca entonces mi experiencia que han usado muchas cosas diferentes porque a veces los padres quieren recetas cuántas gotas de esto y cuánto de esto prueba experimenta fluye escucha tu intuición ahí está bueno no no vemos bien ¿qué es? limón naranja naranja menta y tips esos son los que los que si Omara usa ciegamente este son para todo es una menta o un limón este y de repente mezcla unas cosas de repente mezcla otras pero pero este no es una medicina o sea eso también hay que entender hay que ser muy claros no no es un medicamento es una herramienta que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y seguramente si tenemos una buena calidad de vida no necesitamos el medicamento exactamente o sea es eso o sea es una prevención es una forma de vivir mejor es una forma de estar más saludables y también es una forma de sentirnos mejor emocionalmente yo lo veo con con mis hijos mi hijo Emiliano el que tiene 17 años este está está usando valor y son una serie de cosas que como yo lo dije al principio o sea culturalmente para nosotros es ay sí ajá ajá cómo no sí y ahora me doy cuenta de que y por la experiencia que hemos tenido y por eso también quise participar sumana me dijo tú serías ideal para participar porque tú eras de los más escépticos estaba buscando hombres estaba buscando hombres como yo sé cómo tú eres en tu casa con el cuidado de los niños o sea que ustedes trabajan en equipo no que tú la ayudas sino que trabajan en equipo como tiene que ser entonces cuando escucho a Xiomara decir eso ah porque Miguel está con los niños porque Miguel está cocinando porque Miguel le dije no mandame uno de esos para mí o sea conseguime conseguime un marido de esos mandame algún pariente de Miguel siempre vaya a Xiomara entonces este le digo no 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 quiero que hables vos quiero que hable Miguel yo le decía que podían estar los dos incluso en cámara porque está genial le dije lo mismo a María Luisa a Tatiana les ofrecí que pudieran estar los esposos pero bueno en algún caso se pudo y en otros no así que te agradezco muchísimo tu participación porque la energía para nosotros masculina que es en general de escepticismo de negación nos cuesta mucho a las mujeres introducir todos estos cambios en el planeta que en este momento es una época eminentemente femenina y necesitamos más hombres con esa energía femenina porque eso va a traer un equilibrio va a disminuir la guerra va a traer la paz esa energía femenina esa energía que trae conciliación amor escucha ¿verdad? que no siempre tenemos las mujeres digo energía femenina a veces nosotros somos muy masculinas entonces esa energía en la casa es maravillosa gracias por eso no al contrario gracias a ustedes y si hay que darse la oportunidad de conocer hay que darse la oportunidad de experimentar y la experiencia es lo que nos nos dice si vamos por el camino correcto o no perfecto bueno Tati y María Luisa tienen algo para compartir por favor pues sí un poco lo que ha comentado también Miguel nosotros empiezas a utilizarlos son básicos nosotros echamos el limón todos los días en el agua por las mañanas los bebemos todos porque tenemos ahí la jarra que la vamos llenando y todo el mundo que bebe de ese agua lo tiene ahí el ninja también lo tenemos o sea que es que no es algo que usamos toda la familia incluso en la época más más dura aquí de la pandemia de coronavirus también hemos utilizado hemos tenido dobles aceites cada uno en su habitación para usarlos y todo eso y para mí la señal inequívoca es los niños no se equivocan a mí me pasó un poco como a Natalí los niños no se equivocan yo también mi hijo mediano tenía un poco de bronquiolitis y tal y nosotros nosotros lo apoyamos con el RC en el pecho en la espalda y en la planta de los pies y cuando a la mañana siguiente se levanta solo la camiseta y te dice dame al aceitito los niños no se equivocan y cuando quieren todas las noches y nosotros hacemos rutinas con los niños como has comentado y todas las noches a partir de ahora empiezan no nos hacen las cosquillas en los pies mamá porque ellos saben que les hago las cosquillas en los pies con el rodón de tips y entonces no se equivocan cuando un niño te lo pide es que le va bien entonces esa es la consigna más importante que yo tengo para los padres y ahora también yo como yo también uso el rolón de valor para los niños para esta época los mayores que ya preguntan y tienen a lo mejor un poco más de miedo o pudor para ir al al parque o lo que sea y bueno como yo también utilizo y hago mis meditaciones nocturnas y me echo mis aceites emocionales y tal siempre me dicen mamá que bien hueles pero hueles diferente ayer o hueles a no sé qué o hueles y entonces lo explico también también está en ti que como tú lo tienes integrado en tu vida se lo vas explicando y entonces lo vas diciendo y entonces ya sé que aceite necesitas y van y lo cogen y te lo dan entonces ellos saben que no lo tienen que abrir que no lo tienen que eso es hermoso eso es hermoso porque ellos encuentran que la vida es otra es lo mismo que hacer galletitas con ellos que cocinar con ellos que enseñarles a lavar su ropa yo a los míos que tienen 25 y 27 desde chiquititos yo tengo fotos de mi hija con un año lavando los platos arriba de un banco cepillándose sus dientes de cualquier manera porque se cepillaba hasta el pelo comiéndolas con la mano claro pero a los 12, 13 años yo me tuve que venir para México por una cuestión de inmigración en Estados Unidos y ellos eran autosuficientes sabían cocinar sabían coser sabían claro que sufrieron por supuesto todos sufrimos esa experiencia de la separación pero de una manera totalmente diferente que un chico que no usa el aceite de un chico que no supiera prepararse su propia comida aunque a veces cocinaban siempre lo mismo pero no importa o que no supiera pegarse sus botones o que no supiera cómo actuar con los adultos cómo saludar a un adulto cómo mirar a los ojos a una persona adulta darle la mano ser respetuoso ser amable con los ancianos que primero pasaran los ancianos que todo el mundo en el edificio me decía sus hijos son un amor me cargan los bolsos cuando llego del supermercado y yo ni sabía que hacían eso me lo dijeron las viejitas del edificio cuando yo vivía en Estados Unidos si sus hijos son unos así así sí porque uno es bien moreno y la otra blanca nada que ver pero así son gracias a Dios bien surtidos y entonces me decían y bueno eso no era solo los aceites es como que el aceite como dice Miguel es parte de una forma de vida entonces no les evita tener problemas en la vida no les evita ellos van a tener sus circunstancias y van a tener conflictos y van a tener problemas emocionales y pueden pasar por depresiones pero van a tener otras herramientas ¿qué te parece Tati eso? yo le digo ¿Tati? sí no 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 está bien está bien no sí yo creo que es eso es experimentar es sabes ver como cuando cuando ves cremas para el cuerpo cuando ves eso y ves toda la cantidad de químicos que tu cuerpo está absorbiendo ¿por qué te vas a poner eso encima? ¿verdad? entonces algo tan tan natural como como estos aceites los mezclas con aceites que que te los comes con aceite de coco con aceite de sésamo ¿sabes? los puedes hacer la mezcla que quieras el olor que te quiera la textura que más te guste y es eso yo creo que que en el ánimo lo ves y a veces como que si dices hoy me provoca tal cosa hoy me provoca exacto me provoca un limón porque quiero algo cítrico o el hermoso el difusor o lo pones en la casa es eso y es como estar en la naturaleza abierto es eso maravilloso experimentar bueno ustedes me dieron mucho más de lo que esperaba que panel de Padre Fabuloso me quedaría horas preguntándole cosas y escuchándolos prometimos que iba a durar una hora exactamente estamos en una hora queríamos que durara menos pero la verdad que todo lo que ustedes están diciendo está demasiado lindo como para estar cortándoles nosotros yo iba a hacer un resumen al final no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no quiero alargar esto y quiero que la gente se quede con lo que ustedes están diciendo y de repente dentro de una semana doy un directo yo hablando más que la gotita tal tal porque si hay papás que los van a escuchar a ustedes pero que quieren recetas o sea me explico por la personalidad de cada uno quieren saber cuántas gotas y sobre todo en el recién nacido que fue un tema conflictivo yo estoy escribiendo un librito hace tiempo sobre embarazo parto y recién nacido en aromaterapia algo muy sencillo un librillo pequeño entonces hay dos o tres páginas que son de recién nacido y solamente les quiero dejar esta cosa final muchísimas gracias y decirle a los papás que han participado hoy que son expertos en el uso de los aceites porque la única manera de hacerte experto es usándolo o sea la gente entra a la webinar de los miércoles que no han comprado todavía su kit y me preguntan y me preguntan y me preguntan yo veo que hay mucho temor en esto a esas preguntas le digo miren son 200 dólares o sea no es que vas a comprar una casa y luego te vas a encontrar con que la casa los cimientos están mal y que se te va a caer la pared arriba no son 200 dólares es una compra es una compra que no te vas a arrepentir nunca porque te lo está diciendo tu cuñada te lo está diciendo la vecina y no te lo están diciendo para venderte te lo están diciendo para que realmente te integres a esta comunidad de consumidores responsables y pero si hay gente que quiere saber entonces el tema de los recién nacidos se toma un rollo los recién nacidos para terminar les digo no necesitan nada más que la conexión con su madre o sea que en realidad un recién nacido que es los primeros 28 días yo lo digo como comadrona yo tengo que ser comadrona retirada lo único que necesitan es estar conectado con su mamá que su mamá esté presente si tu mamá está mirando el teléfono mientras está amamantando el bebé va a llorar porque el bebé dice mamá mirame mamá oleme mamá préstame atención ni televisión ni nada eso es lo que nos enseñaron nuestras abuelas vas a amamantar tienes un sillón en algún lugar tranquilo en algún lugar te sentas con él y aquella cosa que no hay nada más maravilloso que eso yo recuerdo ese aroma el olor de la piel Dios mío una maravilla esa conexión con el niño de los primeros tiempos un padre cercano lo más cercano posible los hermanos rodeando los hermanos tocan besan hablan y ese niño disfruta de escuchar el mismo ruido que escuchaba dentro de la panza de la madre pero la cercanía máxima es con la madre el olor de la madre los latidos del corazón entonces es muy importante que la madre cuide qué aceite se pone eso es muy importante porque si yo me pongo orégano y tengo orégano en la ropa porque me puse orégano y me limpio en la ropa y voy a poner a mi bebé el bebé va a parecer irritado y me explico entonces primero la mamá cuida qué aceite se va a poner un ratito antes de estar dando pecho en el recién nacido no hay un ritmo esa libre demanda cuando el niño pide ponemos a teta no hay que cada tres horas cada cuatro horas esos días es un siglo entonces no sabemos cuándo nos va a pedir más vale que estemos siempre con una blusa abierta ¿sí? cómodas y que usemos aceites esenciales ¿eh? hablen hablen que justamente María Luisa esta mamá comenzó a amamantar cuando decían eso ahí está buena no me di cuenta yo porque es algo tan natural que pide y lo pone listo no hay otra entonces que María Luisa en este momento si ella ya hace tiempo que está usando aceites y tiene puesto orégano ese niño le va a encantar el orégano le va a limpiar los receptores celulares le va a levantar el sistema inmunitario no va a pasar nada pero si es algo nuevo para el niño y es un recién nacido hablo de un niño de 28 días que tiene una fragilidad especial solamente que la mamá la que tiene que estar en armonía es la madre la que tiene que calmar la ansiedad es la madre la que tiene que respirar y relajarse es la madre no no la madre estar distraída y ponerle al niño aceites entonces cuando me preguntan a mí ¿qué le pongo a mi recién nacido? nada hermana nada ponete tú sos tú la que necesitas armonizarte porque ese niño tiene el campo daúrico del niño y de la madre eso no es solo para el niño la madre es una teta lo lamento decírtelo pero para el niño pequeño la madre es una teta que camina no es otra cosa recién a los 8 meses el niño se da cuenta de que es un ser individual por eso empieza a llorar de noche por eso no quiere que te vaya por eso se quiere ir a la cama contigo porque dice ah no esta señora no era yo es otra persona no no que se quede conmigo quiero jugar entonces juega salta en la cuna a los 7-8 meses porque se da cuenta pero mientras tanto cuando es chiquitito la madre y él es la misma cosa entonces la que se tiene que poner aceites es la madre y la ponen en el difusor los hermanos si los hermanos tienen aceite y tocan al bebé ya está ya el bebé está recibiendo aceite entonces los primeros de si hubiera algún problema en el librito yo pongo ahí si hubiera algún problema por ejemplo la fontanela no se está cerrando podemos poner incienso diluido 50-50 o lavanda alrededor de la fontanela ¿verdad? porque no se está cerrando y el médico dice ay no sé qué pasa no se está cerrando bien no se hagan problema en algún momento se va a cerrar si hubiera un cordón que demora en secarse el cordón umbilical que acaba de tener lo mismo súper diluido una gota si es posible de repente en 100 gotas o sea bien diluido porque está tocando una piel súper delicada que es alrededor del ombligo es súper delicada no en el orificio que a veces queda abierto grande por lo que sea porque tironearon mal en el parto por lo que sea alrededor del ombligo y acuérdense a frecuencia si ustedes quieren más resultado no pongan más cantidad pongan más seguido si ustedes quieren el niño tiene una condición de salud está siempre bien siempre usan el PIP todos los días pero ahora está resfriado pongan más seguido poquito y más seguido eso va a hacer que en sangre el nivel se mantenga se mantenga y se mantenga y mucho más rápido de resultado porque la lavanda en la piel de resultado rápido pero el sistema inmunitario si hay una condición pues no es tan rápido que responde entonces necesitamos ponerle más cantidad más seguido nada más que más seguido y para terminar acá una compañera dice que las personas mayores nos dice acá en el Facebook que las personas mayores son como los bebés y es cierto a medida que las personas van creciendo van volviendo otra vez y una persona de mucha edad es como un recién nacido entonces lo vamos a tratar igual con la misma pero bueno hoy el tema no era las personas mayores pero está bueno que sepamos eso muchas gracias bendiciones para ustedes un saludito de todos gracias a ti chao gracias María Luisa gracias Miguel gracias a todos los que nos traen bendiciones gracias gracias para ustedes besos grandes bye